Música Jimena Varón estalló de furia contra un militante pro vida, es un asco de persona, la cantante utilizó su cuenta de Twitter para expresar su contundente rechazo a los dichos de Alejandro Geyer, organizador de la marcha por las dos vidas. Miles de personas que se oponen a la legalización del aborto marcharon este sábado en la ciudad de Buenos Aires y en varias provincias del país para expresar su rechazo a las normas y políticas que podrían garantizar la interrupción de un embarazo en forma legal. En ese marco, la actriz Jimena Varón utilizó su cuenta de Twitter para expresar su contundente rechazo a las declaraciones del militante pro vida Alejandro Geyer, durante la marcha. En una entrevista con TN, el hombre sugirió que una nena de 10 años embarazada pudo haber tenido sexo consentido, una nena de 10 años es menor de edad y si está embarazada es porque fue víctima de una violación, sostuvo Valeria San Pedro. Y si no fuera víctima de una violación, señaló Geyer, quiso tener sexo con el abuelo, con el abuelastro, le advirtió la periodista. Pongamos contestó el entrevistado. Fue entonces cuando la actriz, quien además milita a favor de la legalización del aborto, utilizó sus redes sociales para repudiar a Geyer. Twitter, Jimena Varón, ¡qué barbaridad! No hay palabras, haciéndose el defensor de la vida opinando así sobre una nena de 10 años violada por un familiar. Un asco de persona, sádico e hipócrita, escribió la tantante en su cuenta de Instagram. Además, la periodista San Pedro también compartió el fragmento de la entrevista con sus seguidores en Twitter. El video rápidamente se viralizó y generó una ola de repudio por la postura del organizador de «La marcha por la vida». Hay miles de niñas que son abusadas y no hay políticas de Estado. Si la vida de la niña corre riesgo lo determinarán los médicos, pero los protocolos no son una ley», sostuvo Geyer durante la entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!